Más compadre Oiga mi compadre, mi tía su comadre Otra vez se fue, donde mi suegrita La condenada, la volví a quietar La quiere alejar de mi humildad No abuses de mi bondad Yo soy bueno, bueno por las buenas, compay Yo soy malo, malo por las malas, caray Yo soy bueno, bueno por las buenas, compay Yo soy malo, malo por las malas, caray Vamos a bailar con Manuel Martilla Y también con Juan Luis Oiga cantinero, traigo cerveza Una cinelara, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Oiga mi compadre, se está cortando mal Hoy de cantinero, traigo cerveza Una cinelara, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Híjole Yo soy bueno, bueno por las buenas, compay Yo soy malo, malo por las malas, caray Yo soy bueno, bueno por las buenas, compay Yo soy malo, malo por las malas, caray Yo soy bueno, bueno por las buenas, compay Yo soy malo, malo por las malas, caray Yo soy bueno, bueno con las buenas compay Yo soy malo